Muy buenos días, vamos a dar inicio en este día en 8 de septiembre. Hoy estamos celebrando dentro de la iglesia, estamos celebrando lo que es la fiesta de la Santísima Virgen María, el natalicio de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a empezar pues también nuestra oración y nos ponemos en esta actitud de oración, tejemos un lado el chat, tejemos un lado los videos, los videos graciosos que estamos viendo que por ahí veo sonrisas. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Las intenciones que tenemos para este día. A ver, Luis, lea por favor. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hija de Nuestra Señora de Nazaret, por intersección de la Madre Sarita, por la paz y la salud en todas las familias del mundo, para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad educativa ONIL y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Empezamos para este, para esta oportunidad se nos ha colocado que reflexionemos en las fases de la Madre María Sara de su infancia. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos escribe ella. Roberto, léanos por favor. Roberto, ¿verdad? Voy a ver, está dormido por encima y prende la cámara. Roberto, llamando a Roberto, ¿sí está Roberto? ¿Me está haciendo bullying, Roberto? Creo que está desayunando. Está comiendo pescado, por eso no... No prende la cámara, no contesta, está con la boca llena. Sí, sí, sí estoy. Solo mi cámara como puso la lenda. Ah, se puso la cámara. Léenos, por favor, esa frasecita, la primera frase. ¿Sí la alcanzas a ver? Dios me hizo un llamamiento verdadero desde muy niña. De pertenecer en cuerpo y alma a él exclusivamente. Muy bien, gracias, Roberto. Entonces, eso es lo que nos escribe. Mire, el llamado que ella siente que Dios le ha hecho desde muy niña, desde pequeña. Más o menos como lo que miramos dentro de Jeremías, de la clase pasada. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. Entonces, ahí está. Ella también siente ese llamado. A ver, continuemos. Con... Iskart. Iskart. Leo. Sí, lee. Desde mi primera comunión, todo el conocimiento. Tu fuertes es el santuario. Más o menos. Se salió en mi niña. Se fue en tu tiquita. En los niños, pero me acercando más y más. Muy bien, gracias, Iskart. Entonces, miren, ya se nos va a lo que es la primera comunión. Entonces, dice que se sintió ese atractivo fuerte hacia el Santísimo Sacramento. Ese amor tan profundo que empezó a sentir. Aranis, continúen. Desde niña, tuve el atractivo de recibir con la mayor frecuencia y por reverencia el Santísimo Sacramento la solución. Gracias. Valeria. El micrófono, Valeria. Mi niña me consideraron esclava de la Santísima Virgen. Y aunque lo hice sin comprender, bien, creo que esto influyó mucho para toda mi vida. Muy bien. Entonces, miren, desde niña nos dice que la habían consagrado a ella como la esclava de la Santísima Virgen María. Y esto le ayudó bastante a sentir un amor profundo hacia la Santísima Virgen María. Ashlyn. ¿Me dijo a mí? Sí. Sí. A ver. Buenos días. Una gracia incendia que reconozco con la más profunda gratitud fue desde mi niñez. El haber custodiado mi alma según sacerdote como ángel y bendito que aumentaba mis aficiones hacia el Señor. Sacramento y me enseñaba, sobre todo, a guardar mi corazón limpio y mi alma preparada para recibir a Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahí está. Ella tenía un amor profundo hacia los sacerdotes. Y inculcaba bastante la oración hacia ellos. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes son los encargados de administrar los sacramentos. Si no tuviéramos sacerdotes, no hubiera matrimonios, no hubieran bautizos, no hubieran cada uno de estos sacramentos. Y más aún, es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, en que nos vemos totalmente liberados de todos los pecados que se cometen, que hemos cometido. Tenemos esa oportunidad de poder, de que Dios nos perdone por medio de este sacerdote. Entonces, por eso es que a ella siempre le gustaba orar y ayudar también a los seminaristas para que ellos puedan continuar con este proceso del sacerdote. Y bueno, ahí tenemos algunas frases. Ya serían de buscar también las frases que tenemos nosotros. ¿Cuántas frases ya tenemos de ese llamamiento que sentimos del Señor? ¿De esas frases espirituales que tenemos y todavía no empezamos? Ya es hora de empezar a mirar, a cultivar nuestra vida espiritual. Entonces, continuamos. El Padre Nuestro, Gabriel. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el gran Santo Reino. Haga esta voluntad en la tierra y en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos dependen. No nos dejes caer en la tentación y libérannos del mal. Amén. Amén. Gracias, Cristal. Muy bien, gracias. Este, por ahí se nos tapa, ¿Quién es? Por el Padre, por el Espíritu Santo, como era en el principio, oriciente, por los hijos, a los hijos. Amén. Gracias. Y terminemos diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. Me permitas, Madre mía, por todo santo, en la clara concepción, que quede en pecado mortal y mueras en tu mismo. Y tú, como mi buena madre, también te santa bendición, que la recibas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, a ver, antes de continuar, permítanme compartirles la pantalla de mi... Ayer estuve escribiendo también algunos de ustedes para que me ayuden con algunas asignaciones que me hacen falta. Chicos, yo siempre digo que prefiero que tengan un 7 y no un 0. Un 7 debe haber entregado tarde y no un 0 de que no han entregado nada. Y eso les baja bastantes puntos. Caroline, ¿estamos o no estamos? Sí. Mira, aquí te faltan dos actividades que son justamente de la semana pasada. La prueba está abierta para que puedas realizarla. Entonces, si en este momento te pones a trabajar en esa prueba, ahí está, está abierta. Para que puedas realizarla. Seguimos. Ah, y el trabajo también tiene que estar abierto, si no les verifico en ese momento, para que lo entreguen. Hermana, yo le entregué... Sí, está abierto. Hermana, yo le entregué por comentario. No, por comentario no me sale a mí como entregado. Tiene que estar actividad entregada. Aquí tiene que decir entregado. Porque no ya ha calificado como está. Tenemos a Delaney. ¿Quién es Delaney? ¿Dónde está Delaney? Dime. Mira, hija, aquí también te falta esta actividad de Moisés. Moisés, para que le entregues, por favor. Luis. Dígame, hermano. Te falta la primera actividad de la metáfora del viaje y la sopa de letras. Sí, es de la sopa de letras. Ya, recuerden que la sopa de letras es una actividad completa, la captura completa. No me la recortan, por favor. Y la metáfora. Hay algunos que tienen cinco porque solamente me han entregado lo que es la sopa de letras. Sol, solicito. Igualmente, falta el viaje, la metáfora del viaje y la sopa de letras. Listo, yo se la voy a llegar hoy. Gracias. María José Iniguez. Mira, corazón, te faltan a ti también dos actividades. La de Abraham y la del, bueno, es el nombre de Abraham porque no tiene nada que ver con Abraham. Es un ensayo de diez líneas sobre Dios. ¿Dios propone? ¿Dios dispone? ¿El hombre propone? Algo así era la frase. Ya ni me acuerdo. Ok, mejor idea, le presento. Listo, gracias, corazón. Joan Alexander. ¿Qué es el nombre de Abraham? Por eso. Mira, corazón, aquí también te faltan dos actividades, justamente las de la semana pasada. Está habilitado para que lo puedas entregar y revisarte como actividad atrasada y la lección también para que la rendas en ese momento. Es de cinco puntos la lección. Y hoy día tenemos otra leccióncita para completar. Cristel, me hace falta también la actividad. ¿Qué es el nombre? Sí, Bruce. Sí, me hace falta. Este, tu actividad, tu actividad está en el grupo donde estás primero. No sé. Creo que es en este. En el último grupo yo ahí te coloqué el tema, ahí está el tema y revisa al final, la actividad no es la misma que tus compañeros, la tuya es diferente, entonces revísate la última diapositiva y ahí está la actividad que tienes que trabajar, ya, tienes que buscar las citas cíclicas y ahí escribir, y esa es la actividad que tú tienes que entregar donde dice el taller autónomo, ya, que es la única que te hace falta. Gabriel. Gabriel. Sí, sí, mi querido. Ya, mira, aquí también tienes tres actividades que te hacen falta de entregar para que las... Ya se las estoy enviándome. Ah, ya, listo, gracias. Gracias. Roberto, Roberto, te hacen falta dos actividades, la de la semana pasada y la de las copas de letras con la de la metáfora. Ok, mi Dios. Muy bien, gracias. Y tenemos por último a Christopher, la lección. La lección de la semana pasada. ¿La puedo realizar? Sí, claro, está bien listado para que la puedas trabajar en este momento. Y ahora vamos, antes de empezar con las clases, vamos a ver lo de la asistencia. Entonces, tenga la bondad, ponemos atención a la lista. Mércoles. Primera hora. Javier Israel. Presente. Bien, este, chicos, nos olvidan las cámaras. ¿Qué les ha pasado? Recordar bien mi evidencia. Bueno, aquí hay un chillerato, aquí no se tenga. Ay, qué bonito. Uy, bueno. Bueno. Ahora sí, citamos. Este, Caroline. Presente. Ah, Kenneth. Presente. Zach. Presente. Jeremy. Presente. Carlos. Presente. Roxana. Presente. Sí, sí. Presente. Balani. Ashlyn. Presente. Luis. Presente. Francisco. Francisco. Sí, ¿verdad? Francisco, sí me entiendo. Yo le he mandado. Sí, me mencionó, pues no dije presente. Aquí estoy, por su acaso, que no la escuché bien. ¿Quién eres? Vergado. Ay, qué bien. Me estoy alegando porque ayer, ayer estoy me mandando mensajes que se ha emocionado, se ha emocionado. Francisco era uno de esos que no me habían entregado y ya está entregado. Me perdí dónde estamos. Así, ya te puse, Aran. Francisco no está. Arianna. Presente. Eduardo. Presente. Sol. Presente. María José. Presente. Joan. Presente. Alim. Presente. Isabel. Presente. Teyla. Presente. Ricardo. Presente. Gabriel. Presente. Linda. ¿Verdad? Presente. Christopher. Presente. Lincoln. María. Presente. Malena. Malena. Elizabeth. Presente. Brigín. Presente. Delaney. Presente. Cristel. Presente. Roberto. Presente. Y Jonathan. Presente. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Es que a mí no me nombró. Sí, te nombré rapidísimo el nombre. Como si no se me acuerda que si estabas, entonces ya te presenté. Bueno, gracias. Ya. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para este día? Hoy estamos... Les comparto la pantalla. Vamos. Vamos a trabajar. ¿Ya terminaron la lección los que estaban ganando la lección? Yo ya estoy terminando. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar el sentido de la vida en los Nuevos Testamentos. Seguimos en el tercer parcial, por eso es lo que continuamos. Vamos a mirar lo que es un líder. ¿Qué es un líder? Bueno, hemos estado mirando sobre el profeta Jeremía. Me habían escrito también en el panel, que también ya estuve revisando. Muy bonito, muy creativo. Me gusta. Cada vez lo abro para poder mirar y entretenerme con todos los escritos, las opiniones que han escrito y unos que han copiado, porque también veo que son copias. Y bueno, vamos a mirarnos un poquito de un videíto. Les cuento que a mí me gustan las películas. Todo tipo de películas, menos las de terror. Entonces hoy día les he traído una peliculita, un extracto de una peliculita, para mirar unas características específicas. Envítame, les pongo un... Cuéntenme. Hablabas sobre mantener la motivación y cómo tener persistencia a no rendirse ante los obstáculos. Y eso. Era recuerdos de mi infancia, esa película. ¿Ah, sí? Uy, yo sé que ya me llamaste. Sobre cumplir tus objetivos. También en una, cuando el chico, no recuerdo cómo se llama el príncipe, le da a este señor las pesas, en una le dice que esta es la fuerza y acá está la disciplina para la que, con la que se debe mantener para poder lograr el objetivo. Ah, miren, muy importante. ¿Qué es lo que se necesita para cumplir? ¿Qué es lo que se necesita para cumplir? Perdón, ¿ya? No, deja que su meta es a seguir. Es que para llegar a la meta, a nuestro objetivo final, no es, me levanté, me voy a acostar, a dormir, me despierto, pongo los pies en la cama y llegué a la meta. No, cada día hay que luchar, hay que trabajar por conseguir esa meta. Bueno, y ahí tenemos una preguntita. ¿Tienes que ser líder es algo adquirido o Dios nos regala este alas? El video también nos respondía algo. ¿Qué piensan ustedes? Con adquirido se refiere a que nosotros lo adquirimos. Yo pienso que más nosotros tenemos que lograr eso, porque no cualquier persona se considera un líder o actúa de buena manera como líder. Y sobre todo, también hablaba el video sobre el compañerismo. Y yo veía que al final ese chico se estaba rindiendo, sobre que ya veía que los demás ya no daban, pero al final él siguió persistiendo y él se mantuvo como líder. Entonces, eso da referencia de que uno logra ser un líder, no se nace haciéndolo. Gracias. Bueno, y quizás muchos hay o son líderes, pero lamentablemente no se dan cuenta de este liderazgo que tienen y son mal encauzados. Son esos típicos estudiantes que se comportan mal y tratan de llamar la atención y tienen sus seguidores que están ahí aplaudiendo todas las cosas malas que están haciendo, pero sin embargo, están ejerciendo un liderazgo, pero no lo están ejerciendo de una manera correcta. Entonces, eso también tenemos que mirar. Este liderazgo que también vemos dentro del video, que no se consideraba útil para nada y luego empieza a trabajar, empieza a luchar, empieza con esa fuerza, con esa constancia, con esa perseverancia para poder lograr sus objetivos. Vamos a ver, ¿qué nos dice Jeremías 20 del 7 al 9? Sí, sí, un punto. Me seduciste, ojo, va, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él y hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Muy bien, gracias. Nos quedamos con esta frase, me ha seducido, señor, y yo me dejé seducido. ¿Cómo nos habla el señor? Mirando luego del que con esta Jeremías, ¿cómo nos va haciendo? Entonces, está la pregunta, ¿hacerles el ejemplo de Jesús es fácil? El ejemplo de Jesús es fácil. Y podemos responder y decir que no, no es fácil. No es fácil ejercer un liderazgo como lo hizo Jesús, dando un verdadero testimonio, dando un buen testimonio a todas las personas que nos rodean. Vamos a mirar las características de un líder. ¿Qué es un líder? Es aquella persona que es capaz de qué? De influir hacia las otras personas. De influir de una manera correcta, de una manera positiva. De una manera que va marcando la diferencia. Entonces, yo puedo ser, me puedo considerar un líder cuando yo estoy quizás hablando con mi compañero que es un poco dejado en las actividades, en los deberes. Mira, te ayudo, te puedo dar clases. O miremos juntos este video que nos va a ayudar. Ah, estoy influyendo en otra persona. Y al finalizar, juntos han logrado llegar hacia la meta. Nosotros miramos dentro del video. Es todo un grupo. Y si miramos al principio, hay individualismo. Ahí estaba el gordito este, este, y que no quería que el otro sobresaliera. Estaba siempre haciéndoles alguna cosa. ¿Por qué? Porque siempre nos consideramos unas personas egocéntricas. Entonces, ¿La prueba de qué, Malena? ¿De la semana pasada? Estabilitada, hija. ¿Trabaja? No, a mí no me sale. Me sale ya con la, o sea, con la nota y no me deja hacerlo. Ah, es que, ah, ya. Es que esa es la que te estaba preguntando, pero cuando me habías llegado. Este, déjame la, la cierro y te la vuelvo a, eh, ni no me jodí. Malena Estefanía. Sí, ya está. Ya está. ¿Aquí está la plataforma? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que hace, lo que hace un líder. Un líder influye. Aparte de influir en a otra persona, para poderlo llegar a la mitad, dice, hay un refrán que dice, júntate con Lobo y, ¿no me escuchaste? Aprenderás a aullar. Ah, sí es, Gabriel. Entonces, eso es lo que sucede. Si nosotros nos juntamos con una persona, con una persona, este, no sé, de esas personas inquietas, de esas personas que les gusta llamar la atención, jugando, molestando, cosas negativas. ¿Nosotros no se nos va a quedar lo mismo? Y también, si nos juntamos con otra persona, con otra persona que es un buen, un buen estudiante, le gusta cumplir responsablemente, pues también vamos a aprender esto. Entonces, esa es la motivación, en que tú vas motivando a la otra persona. Cuéntanos hoy. Hoy en día, a los adolescentes, hablo entre, qué sé yo, 14, 20 años, si usted se da cuenta, la mayoría de adolescentes pasa en fiestas, bebiendo, cosas así, no influyen de buena forma. Y si usted le pregunta, ¿por qué razón no hacen? Lo dicen que, por el simple hecho de ser chéveres, por decirlo, y por encajar, con gente que no le aporta nada bueno, si se da cuenta. Sí, lamentablemente, este, miramos, la sociedad está muy, muy perdida, muy, propagandas, este, propagandas, te están vendiendo un perfume, y qué es lo que, lo que te muestra en una propaganda. Sí, una modelo, algo súper, fuera de la expectativa de la realidad, por decirlo. Exactamente, miras dentro de los catálogos, y catálogos de ropa, y no vas a encontrar una persona, más o menos, una gordita. Exactamente, una gordita, no, no vas a encontrar. Entonces, siempre tenemos este, estereotipos de personas, que nos, que nos van marcando algo, nos van haciendo una diferencia, y no puede, no podemos continuar así. este, vamos a ver, así, más o menos, un minuto, lo pensamos, trabajar, trabajan con entusiasmo, eso que hace el líder, no solamente se encarga de mandar, y mandar, y mandar, sino que trabaja, y hace que todo el equipo, trabaje, y juntos, lograr la meta, llegar al objetivo, trazado. y regresamos, después de un corte comercial, para los cinco, cuatro minutos, que les hacen falta. Así es que, conéctense rápido, chicos. ¡Gracias!